Barbie Silenci se animó a sacarse una foto muy sensual en la ducha de su casa. La imagen fue captada antes de que ella saliera con sus amigas y generó muchísimo revuelo en Instagram. Los comentarios de los usuarios no demoraron en llegar. Luego de esta sensual foto ella junto con Celeste Muriega y Becky Vázquez salieron a disfrutar. Gracias por ver el video.